Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a armar una extensión con socket. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son un socket tipo baquelita, pinzas, tijeras, un desarmador plano y un desarmador de cruz y cable de dos polos del número 14. Una clavija tipo bisagra. Vamos a empezar a quitar el capuchón de nuestro cable. Con nuestras tijeras cortamos un poco y giramos para retirar el capuchón. Del otro lado lo mismo. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestra clavija con nuestro desarmador plano. Aquí podemos ver las dos terminales para nuestro cable, así que vamos a poner un polo de cada lado. Apretamos. Y ponemos el otro polo. Veamos que quede firme nuestro cable. Ahora vamos a poner otra vez la tapa de nuestra clavija. Vamos a poner la tuerca y vamos a poner el tornillo que tiene la clavija. Y lo apretamos con nuestro desarmador plano. Ahora vamos a poner el cable en el socket. Primero metemos la cabeza del socket. Después vamos a poner un polo en cada terminal. Apretamos con nuestro desarmador y con el otro polo hacemos lo mismo. Apretamos bien. Y cortamos el cable restante. Y le ponemos la tapa a nuestro socket. Ahora conectamos nuestra clavija para verificar que nuestro foco prende. Y listo. Déjanos todas tus dudas en los comentarios. Si quieres reparar algo en específico, comenta este video. Regálanos un like y suscríbete a este canal para que lo aprendamos a reparar juntos.